Bienvenidos a los tutoriales de Adobe Photoshop En esta ocasión, en este tutorial les voy a enseñar a crear un efecto de pintura que sale del marco Como lo podemos ver aquí En la que podemos ver, por ejemplo, que parecería que el personaje de aquí, que es Napoleón Mundaparte Sale del marco Y les voy a enseñar como hacer este sencillo tutorial Para empezar, necesitamos primero nuestra imagen, Napoleón, aquí la tengo por ejemplo Y necesitamos un marco, las dos las pueden encontrar en Google Y bueno, aquí lo primero que vamos a empezar a hacer, va a ser quitarle el fondo Con la herramienta de varita mágica, vamos a seleccionar y darle Supreme Se quita el fondo fácilmente debido a que como está totalmente en blanco No interfiere en los otros colores del marco Entonces ya que tenemos aquí, quitamos el marco Ya tenemos el primer paso Ahora, bueno, lo que vamos a hacer Va a ser redimensionarlo un poco Vamos a darle clic aquí en el cuadrito y vamos a darle clic derecho Perspective o perspectiva Y vamos a jalar el mouse hacia abajo Ahí está Creando un tipo de perspectiva Así No se exagieren tampoco así Así nada más Ahí está Damos doble clic para que se transforme Vamos a darle Ctrl L para darle un poco más de color Aquí en Levels o Niveles Así está bien Ahora ya tenemos nuestro marco Lo que sigue es modificar nuestra imagen Vamos a presionar Ctrl J para sacarle una copia Por si algo nos falla Y lo primero que vamos a hacer va a ser Hacerla un poco más pequeña Ustedes decidirán que tan pequeña la van a ser Y bueno, vamos a adecuarla de acuerdo a la perspectiva Vamos a rotarla un poco Así Cuando nosotros consideremos que ya está bien Simplemente Damos doble clic a la imagen Ahí está Ahora ya tenemos posicionada nuestra imagen ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a seleccionar la capa de nuestro marco Y vamos a agregarle una capa de máscara Aquí le vamos a dar clic Y estando seleccionada esta capa de máscara Y teniendo los colores primarios Este negro y blanco Vamos a escoger nuestro pincel Vamos a acercarnos a la imagen Y vamos El diámetro No importa el diámetro Vamos a empezar a iluminar Para quitar el marco Añadimos una máscara Para que no eliminemos Físicamente la imagen Sino que nada más una máscara Va a estar cubriendo La imagen Entonces No nos Podemos preocupar De que eliminemos de más Ya que Así como con el pincel Estamos eliminando Con la goma Podemos volver a recuperarlo Miren Déjenle subir la opacidad Así de fácil Podemos quitarle la opacidad Un poco Para ver hasta donde termina La imagen Así Regresamos la opacidad A 100% Y bueno Ya quedaría listo Nuestra imagen Ahora lo que falta Es quitarle el fondo Entonces Bueno A esta misma imagen Vamos a Volver a darle Aquí Para agregar Una capa de máscara Igual Seleccionado Podemos empezar Con el pincel Con la varita mágica A quitar el fondo Una vez seleccionado Vamos a presionar Shift F5 Para empezar A quitar el fondo Pero como Bueno El resultado No podría ser Muy bueno Podemos usar También el pincel Para Para quitarlo Quitar las imperfecciones Que faltan Y si Aún Persiste Vamos a ver Aquí Vamos a presionar Shift F5 Por ejemplo Aquí Se selecciona Todo Entonces Les voy a enseñar Un tip Aquí Vamos a cambiar El modo A máscara Y tenemos Esta imagen Lo que vamos a hacer Va a ser Que con el pincel Vamos a Seleccionar Toda nuestra imagen Para irla Coloreando Completamente Y así Al momento De seleccionar De volver Al modo Normal La capa Se va a iluminar La selección Nada más Va a considerar Lo que está Fuera de nuestra Imagen Para poder Eliminarlo Ya que tenemos Iluminado Todo nuestro Este Nuestro Imagen Vamos a quitar Nuestro modo De máscara Y verán Que ya está Iluminado Simplemente Basta dar Supreme Para quitar Lo que nos Falta eliminar Que ya no era Mucho Pero bueno Ya terminamos Con nuestra Imagen Ahora ya la Tenemos así Bueno Vamos a ponerle El fondo negro Shift F5 Para poder Ver más o menos Las imperfecciones Que nos Faltan Ejemplo Recuerden Que debemos Eleccionar La máscara Y con el Pincel Eliminamos Aquí Algunos detalles Por ahí Así Así Más o menos Ahora Ya tenemos Nuestra imagen Lo que Le falta Es darle Un pequeño Toque Vamos a darle Control J Para duplicar Esta imagen Vamos a agarrar La herramienta Lazo Y vamos a hacer Una selección Así Por ejemplo Así Que marque La mitad Del cuadro Vamos a presionar Shift F6 Para agregar Para Este Difuminar Esta selección A 25 Píxeles Vamos a agarrar Nuestra herramienta Degradado Que esté De blanco De negro A blanco Lineal Vamos a Hacer Una pequeña Ahí está Ahora Ahora lo que Vamos a hacer Ay perdón Ya que tenemos Esto Creamos una nueva Capa Y ahora si Ya hacemos El degradado Ahí está Tenemos Este pequeño Degradado Entonces lo que Vamos a hacer Va a ser Darle Multiply O multiplicar Para darle Un tono Más oscuro A la imagen Ahí Ahí está Ahí está Vamos a ver De nuevo Multiplicar Y ahora Estando Esta selección Este Todavía activa Vamos a darle Shift Control Y Para invertir La selección Y vamos a Presionar Control L Para hacer Un poco más Oscura Nuestra imagen De Napoleón Ay perdón Aquí está Solo hay que jugar Aquí con los niveles Para poder Ver nuestro Resultado Final Y Este sería Este El final Del tutorial Real